Música Ok, tengo un binomio a la sexta ¿Pascal? ¿Newton? No, vamos a factorizar Tengo dos potencias, tienen base común y vamos a escoger el exponente más chico El exponente más chico es n o n-1 Evidentemente n-1 porque es el antecesor de n 2 elevado a n-1 ¿Por cuánto me da ese elemento? Por 2 elevado a 1 ¿Por qué? Porque si multiplico este con este mantengo base n-1 más 1 me da n Menos 2 elevado a n-1 ¿Por cuánto me da 2 elevado a n-1? 1 Todo eso está elevado a 6 Tengo una multiplicación Se dan cuenta que no hice la expansión del binomio no lo elevé a 6 sino que empecé desde adentro hacia afuera 2 menos 1 es 1 y 1 por 2 elevado a n-1 es 2 elevado a n-1 y ahora sí elevado a 6 Potencia de una potencia esto es 2 elevado a 6 por n-1 y si multiplico es 2 elevado a 6 n-6 Adiós Nos vemos mañana con otro truco Chao